Hoy se ha reanudado el juicio del 11M con la sexta sesión en la que no ha habido muchas novedades por parte de los encausados. Una vez más, Nieves, el protagonista, ha sido uno de los abogados de la acusación. Eso es, se trata del abogado Gonzalo Boye, que hoy ha recusado a uno de los peritos que participó en el último informe sobre los explosivos utilizados en el 11M. Boye, que cumplió condena por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, justifica su recusación en que el perito en cuestión es miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Gabriel Moris perdió a su hijo en la masacre de Madrid. Es uno de los peritos de parte que participó en el informe pericial sobre los explosivos del 11M y actualmente es vicepresidente de la AUBT. Gonzalo Boye estuvo 10 años en la cárcel por colaboración con ETA y participó en el secuestro de Emiliano Revilla en 1989. Ahora, como representante de una víctima chilena de los atentados, Boye ha recusado a Moris alegando que su cargo en la AUBT la inhabilita para formar parte del informe pericial. Un nuevo documento que precisamente cuestiona la versión oficial al encontrar DNT, un componente que no forma parte del agómado seco. Al margen de esta recusación, la sexta jornada del juicio del 11M arrancaba a primera hora de la mañana con Rabey Osman. Más conocido como Mohammed el Egipcio, Osman reanudaba así su declaración tras un paréntesis de 10 días en los que ha podido escuchar las cintas de Milán en las que supuestamente se reconoce como autor de la masacre. Y lo que está claro de esta grabación es que no se entiende a nada porque hay mucho ruido y además esa voz no es mía, no soy el locutor en absoluto. Además, las traducciones son defectuosas en un 80%. El egipcio tampoco ha dudado en compararse con el Papa para explicar que sus declaraciones fueron malinterpretadas como ocurrió con el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona. Tras su declaración le ha tocado el turno a Mohammed Bouharrat. Considerado por la versión oficial como miembro de la célula terrorista, Bouharrat ha intentado justificar el hallazgo de las fotos y huellas que le relacionan con el piso de Leganés. El juicio ha continuado entonces con los sobrinos del también procesado por el 11M, Yusef Belhaz. Mohammed Musatén ha insistido en que todo lo dicho sobre su tío fue fruto de las amenazas policiales e incluso de la fiscal Olga Sánchez. Recuerden que Musatén había declarado, incluso en un careo con su tío, que el propio Belhaz le había dicho que era miembro de Al-Qaeda y le hablaba de hacer la yejad. Su hermano Brahim ha negado haber escuchado tales declaraciones. Bamu Ghesliman, acusado de colaboración terrorista, ha cerrado la sesión. Numerosas llamadas realizadas al chino durante los meses de enero y febrero de 2004 son una de las pruebas que juegan en su contra y que le señalan como uno de los principales colaboradores del presunto cabecilla. Casi tres años después, por fin ha sido reconocido el mérito de Francisco Javier Torrontera Gadea, el geo que murió el 3 de abril de 2004 por la explosión del piso de Leganés, en la que supuestamente se suicidaron los presentados ahora como responsables del 11M. Sin dar explicaciones, por el retraso y en pleno juicio por la masacre, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han entregado la medalla de oro al mérito en el trabajo a título póstumo. En esta ocasión, me siento con una especial emoción al participar del agradecimiento a la infatigable labor de todo un conjunto de personas, implicadas de manera ejemplar en un servicio público como este, encarnado en la persona de quien fue uno de sus pilares más firmes. A quienes han aportado su vida para que los demás vivamos más seguros y más libres, ya no podemos devolvérsela. Pero sí, querida Nuria, ofrecerles nuestro testimonio de consideración y nuestro perpetuo recuerdo. Gracias.